De nada, muchas gracias a todo el mundo por venir aquí esta noche al Boggy Jazz. Muchísimas gracias, un aplauso para todos vosotros. Un aplauso también para Tony, nuestro técnico de insumido, para Dick, Borja y todos los canarias aquí. Un aplauso para ellos también. Fantástico. Todo el personal aquí, todo el personal aquí del Boggy Jazz, ¿ok? Fantástico. Si queréis, podéis cantar con nosotros también, porque la letra es fácil. No rompáis nada, seguridad. Esos son momentos que esperamos que todo el mundo han duchado esta parte. Tal cual. Me voy a portar bien esta noche. Pero hoy estén bebathes... Llega, vamos! El premno... Tres Escoas... ¡Eres en el reír! ¡Cián... ... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Okay ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!